Un tip, un consejo antes de la intro. El estrés. El estrés es fundamental. Ahora estamos creando pichones, alguno de vosotros lo está haciendo, yo lo estoy haciendo, algunos ya habéis acabado. Importante tocar los pichones a diario, o cada dos días, o cada tres días, un poquito en la cabecita, que se acostumbran a nosotros. Eso reduce, mitiga un poquito el estrés. Se acostumbran a nosotros. No debemos de comer y beber y ya está listo y nos olvidamos. Porque eso luego, al final, el estrés es lo que va a desencadenar muchas cosas y el animal se va acostumbrando poco a poco a nosotros. E importante, si por lo que fuera, porque al final esto es una lucha del propio pichón que está creciendo, que su sistema inmune se está fortaleciendo y es una lucha. Si el pichón está fuerte y poco a poco todo va por el camino correcto, va a poder hacer frente a subidas de coli, subidas de tricomona y demás. Si por lo que sea hay estrés, hay superpoblación o lo que sea, pues empezamos con los problemas. Sobre todo, importante, cuando tengamos algún tipo de pichón con el vuelo tocado o demás, importante es tocar solamente a los palomas enfermas, no a toda la colonia. No a todos los pichones. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer un daño probablemente irreparable, porque en ese momento están desarrollando su inmunidad y están demostrando que son más fuertes. Con lo cual, el tratarlos a todos no es lo ideal. A veces no hay otra opción. Pero cuando son simplemente ejemplares individuales que se van poniendo enfermos y que vas viendo que, pues, trata a esas palomas, pero no tratas al resto. Vamos con la intro. Este es el vídeo de los relojes. Pero antes de los relojes, dos cositas. Acabo de grabar, lo haré ayer, un face to face con Cleofa Casillas, una leyenda de la colombofilia mexicana. Os lo recomiendo. Lo voy a colgar por aquí. Seguramente lo haré en dos o tres partes. Entonces, tratamos todo tipo de temas, tricomonas, selección, consanguinidad. Estuvo muy, muy guapo. O sea, que te emplazo a que lo veas. Y, segundo, en este vídeo, no sé dónde lo voy a insertar, voy a colocar dos enlaces, que son dos enlaces del bloque cero, son gratis de por vida. Podrás ver los vídeos tantas veces como quieras. El primero que llega, tendrás que copiarlo, porque simplemente no puedes clicar en la pantalla, es para vosotros. O sea, que en este vídeo, en algún momento determinado, voy a colocar dos enlaces. Entonces, ahora vamos con el tema del reloj. Vamos a ver. Yo estoy de bajón, ¿vale? Estoy de bajón, os lo reconozco. Bajón, pero no por nada. Bajón por cansancio. Porque ahora llevo cinco años de canal, lo que son los vídeos de Vimeo, las palomas, las ventas de palomas, todo muy bien. O sea, no hay algo que objetivamente digas, no, no, es cansancio. Quizás cansancio porque no he competido. Bueno, pues me canso de las palomas, de no tener objetivos. Y hay momentos de bajón que digo, va, basta. Entonces, me planteé lo del tema de la compra de un reloj. Me pareció muy interesante tener un reloj, obligarme a volar, obligarme a compartir un enlace, a preparar las palomas, a llevármelas a Mallorca, quién sabe si hacer un gran fondo solo. Y ahí surgió la idea, un reloj. La colombofilia ha cambiado. Ha cambiado para bien en el sentido de que hoy puedes compartir un enlace, puedes seguir el enlace de los compañeros, quién está marcando. Por una parte, esto tiene cosas negativas. Se pierde un poco el vínculo y la relación con los colombófilos. Hacer el famoso tope que se iba cada día en un gran fondo para coordinar, sincronizar los relojes. Y ahora todo es en casa. Pero tenemos que acomodarnos a las nuevas tecnologías y aprovecharnos de lo bueno. Entonces, me surgió la posibilidad de, digo, va, ¿qué relojes tengo en el mercado? Estaba Benzing, número uno, pertenece a la federación, número uno en España, claramente. Un muy buen reloj, top pichón y bricón. Estas fueron mis tres opciones. ¿Por cuál que me decanté yo? Me decanté por top pichón. ¿Por qué? Tengo una mosca aquí que me está mordiendo otra vez. Me decanté por top pichón porque era un reloj un poco más barato, no mucho más barato, pero un poco más barato y que admitía todo tipo de chips. Y, segundo, no pertenecía a la federación española. Sabéis que yo, con la federación española, con el tema de lo que pasó y no me sentía apoyado, pues prefería no comprar el reloj Benzing, prefería el top pichón porque creía que era como un hueco de mercado. Empiezo a establecer contactos con Rafael para llegar a algún tipo de descuento o algún tipo de acuerdo comercial para hacer publicidad del reloj, para ayudarles a ponerlo en el mercado. Vale. En principio, todo muy lento. No tengo nada contra Rafael. Todo lo que voy a contar aquí es lo que pasó. O sea, que no tengo ningún problema. Todo era lento, lento, lento. No había manera. Hasta el final me salto a la barrera, me pongo en contacto con Taiwán, que es Thomas, el representante, que creo que estuvo con él en Canarias. Y a través de Thomas se acelera todo un poco. Viento de Rafael entra en... No en razón, sino, bueno, empezamos a hablar. Y se alargó durante mes y pico. Y estas cosas se arreglan en cinco minutos, en una tarde, en dos tardes, en tres tardes. Fue desesperante para mí. Entonces, mi experiencia... Yo no puedo hablaros en este vídeo, no puedo hablaros ni del Benzing, ni del top pichón, ni del bricón, porque yo no he probado ninguna. Yo he tenido durante 15 años tipes y nunca me dio ningún problema. Pero era un tipo de reloj electrónico, pero no un reloj electrónico donde tienes como el bricón que tiene el PAS, o el Benzing Life, o el top pichón que no sé cómo se llama, que es que tienes un enlace, lo tienes conectado y desde internet puedes ver, esto es lo que me apetecía, porque puedo hacerlo en el jaúl en casa. O sea, yo no puedo hablaros, es mejor top pichón, Benzing... Tengo una opinión, que la expresaré aquí, pero nada de hechos, hechos, factos, como dice uno de un canal de fútbol, factos, no, no son factos, son opiniones, ¿vale? Entonces, imposible llegar a un acuerdo con... No, o sea, llegamos a un acuerdo con Rafael, llegamos a un acuerdo, todo tiene que estar estipulado, PDF y demás, pero se hizo eterno. O sea, me hizo la... me culebreaba, todo el rato me culebreaba, hasta el final me cansé y dije, no, no quiero acuerdo, paso de top pichón, ¿vale? Entonces me quedaban dos opciones, comprar íntegramente el reloj de Benzing en la federación, que era mi opción, porque digo, no tengo otra, pero de repente yo ya no me acordaba de Brickon, ¿vale? Entonces me acuerdo de Brickon, digo, ostras, Brickon, Brickon fue un reloj que fue muy bueno, que ha sido muy bueno en los relojes anteriores, ¿vale? Es una marca belga, número uno en Bélgica, y en Bélgica son... Bueno, claro, los belgas compran una marca belga, es belga, o sea, que tiene sentido. Además, creo que he hecho por un ingeniero colombófilo, o sea, es un muy buen reloj con muy buena tecnología. Y me pongo de acuerdo con Jonay, que lo tienen, es el proveedor, el representante en España, en Canarias, y rápidamente llegamos a un acuerdo, el problema es que él no lo va a sacar hasta octubre, noviembre, diciembre, y bueno, pues esperamos y ya hablaremos, ¿vale? En ese momento, claro, ya lo de la Federación, y comprar Benzing, que era la opción, a mí me parecía caro, me parecía muy caro. También debo decir que luego me he enterado que los relojes Benzing, porque yo tengo la factura, salen mucho más barato en la Federación Española que comprarlo en Austria, o comprarlo en Holanda o en Bélgica, quizás por el poder adquisitivo, o sea, es más barato lo que está ofreciendo la Federación. Me duele decirlo, pero es así. Entonces, al final, descartado lo de Benzing, porque sale lo de Brickon, bueno, descanso. Yo hice un vídeo, un corto, en el que salía Top Pichon, Benzing, Benzing Top Pichon. Bueno, ¿qué sucede? El representante en Austria ve el vídeo y me escribe un email, y me dice por cuál me he decidido directamente, bueno, por cuál me he decidido finalmente. Y yo le explico un poco toda la historia, que con Top Pichon no había llegado a un acuerdo, que había sido imposible, voy a colocar esto un segundo aquí, que se me mueve, y que estaba en tratos con Brickon y que parecía que íbamos a llegar a un acuerdo. Y entonces él, en tarde y media, me hace un trato, me hace una propuesta, acepto, se lo comunico a Brickon y le digo, es que es irrechazable. Entonces, de esta manera, yo tengo el reloj, el reloj me lo han regalado, entonces no tengo ningún acuerdo con la federación, la federación es el único proveedor en España, pero mi trato es con la fábrica. Y yo, pues me he comprometido durante dos años a hacer promoción de Benzing, de su marca, de sus productos y demás. Esto es un canal de YouTube, hay gente que no lo entienda. Me decía uno por ahí, Fulgencio o algo así, vende relojes Benzing. No, 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 yo quería un reloj para poder volar palomas, pero al final busco, estoy en una situación de ventaja, porque tengo un canal de 11.400 suscriptores y busco ventajas comerciales como es normal, ¿vale? Entonces me surge esa posibilidad, yo puedo volar, tengo un reloj y yo sé que el reloj Benzing es muy bueno. Si a mí me preguntáis, yo creo que Benzing en tecnología, o sea, tú tienes un Benzing en las manos y has comprado un muy buen reloj, calidad, premium, todo muy bien. Lo mismo podría decir de Brickon. De Top Pitchon no lo puedo decir. El aspecto que tiene, el reloj funciona. Bueno, ahora hablamos de esto, pero el aspecto no es premium. Tú tienes un Top Pitchon en las manos y sí te va a hacer el trabajo, pero parece que es calidad china, no es igual. Y al final el precio es parecido, ¿vale? Pero bueno, yo cuando intenté llegar a un acuerdo con Top Pitchon, al final pensé, vale, sí, yo esto lo sé, pero al final lo que quiero es un reloj. Y si el reloj hace la función, por eso mismo te digo, yo no te digo que te estés comprando un Benzing, yo te digo que yo he dado un acuerdo con Benzing número uno en España y número uno en muchísimos países. No en Bélgica, donde es Brickon, porque es una marca belga. No van a comprar a los belgas una marca austriaca. Tiene sentido. Entonces yo lo de Top Pitchon era porque yo lo de muchos chips, todo tipo de chips y algo más barato. Me pareció un buen mercado para poder explotar, pero sin saber cómo era el reloj, ¿vale? Luego yo la única experiencia que tengo con Top Pitchon es con dos comunidades, una en Cataluña y otra en Canarias. En Cataluña están muy contentos con Top Pitchon, les ha funcionado muy bien. En Canarias no están nada contentos, en Gran Canaria con Top Pitchon, nada. De hecho se están planteando incluso el cambiar de reloj. O sea, estamos hablando de que lo han usado un año. ¿Por qué según ellos? Pues porque según ellos el producto está verde, falta. Han tenido muchísimos problemas y lo que yo sí observé es que si yo compro un Top Pitchon, pues al final la experiencia usuario, el servicio técnico y demás, que no puedo hablar del servicio técnico porque yo no lo he probado, pero sí que tuve trato con la marca en España y no me gustó. No me gustó. O sea, salí escaldado. No me gustó. No me gustó el trato, no me gustó. Pero esto es mi experiencia. A lo mejor tú compras un Top Pitchon, estás encantado con Rafael, pues perfecto. Aquí has de comprar el reloj que a ti te interese. Yo os hablo de mi experiencia de usuario. Entonces, resumiendo y para acabar, porque no quiero hacer el vídeo muy largo, a partir de ahora veréis la intro de Benzing. Voy a hacer publicidad de una serie de productos de Benzing, del reloj, lo instalaré. Podréis seguir las llegadas de Palomas. Lo compartiré por aquí con vosotros, con los abonados, con los suscriptores. Y voy a volver a ser colombófilo. O sea, que mi objetivo era intentar sacar un descuento de un reloj y promocionarlo. No os puedo decir Benzing es la leche o Top Pitchon es la leche o Bricon es la leche porque no los he probado. Sí que sé por experiencia de muchos usuarios que Benzing es un reloj extraordinario y que funciona muy bien. Y el único inconveniente es el precio. Sobre el precio. Yo recuerdo en el 2007 comprarme un Tipex. Había en aquel momento Tipex, Bricon y no sé si era Unicom. Bueno, el Tipex pegaba fuerte. Y me costó algo así como 750 euros, que serían como más de 1000 euros ahora. Una inversión potente, muy potente. Y aquel reloj me duró 15 años. Lo vendí en el año pasado, 2021. Lo vendí por 400 euros. O sea, 15 años después, se depreció un 40%. Y sé de gente que ha ganado incluso dinero vendiendo su reloj. O se ha quedado igual. Quiero decir, se deprecian poco. Es decir, es una inversión potente, pero al mismo tiempo lo que estoy observando es que es el futuro. Que todo el mundo quiere o bien un Benzing o quiere otro tipo de reloj, pero quiere un reloj donde pueda seguir las llegadas, donde no tenga que ir al club en determinadas ocasiones. Bueno, yo ahora me voy a empapar del producto y os lo explicaré. Y a medida que lo vaya probando, os explicaré si me gusta, si no me gusta. Pero la idea es esa. La idea es probar Benzing. Muy contento porque me han regalado el reloj. Yo voy a hacer publicidad del mismo. Un acuerdo comercial durante dos años. Y no veo nada malo en ello. Y además es como si me hubiera fichado el Barcelona. Es decir, yo me fui a una marca que no era el Barcelona ni el Real Madrid. Y no salió el trato. Creo que hubiera sido súper ventajoso para Top Pichon. Y en un momento determinado me pongo en contacto con Bricon, una marca potente. Y llega Benzing y hace ¡pam! ¿Y qué habrías hecho tú? Pues obviamente es lo que he hecho yo. Aceptarlo. Las condiciones fueron buenísimas. Yo hago publicidad de Benzing. Y siempre con la verdad por delante. Si a mí no me gusta Benzing, pues no promocionaré Benzing. ¿Vale? Pero si a mí me gusta, como a todo el mundo le gusta, y es número en España, es que ¿qué voy a decir? Pues maravillas. Pues es lo que quiero, un reloj. Alguno pensará, no, no, pero si hubieras hecho Top Pichon, habrías hablado bien de Top Pichon. En todos mis acuerdos siempre establezco que yo tengo la posibilidad de hablar, de decir la verdad. ¿Vale? Yo no puedo mentir. Si yo pruebo un reloj y no me gusta, este o el que sea, os lo voy a decir. No te compres este reloj. Pero la experiencia de usuario de muchísima gente con el Benzing es buenísima. Con el Top Pichon no puedo decir lo mismo, pero yo no lo he probado. ¿Vale? Es decir, no es experiencia de usuario. Si me das a escoger, claro, ahora por ejemplo, Top Pichon ha hecho una oferta que creo que baja un 30% el reloj. Bueno, eso es una oportunidad. ¿Por qué lo hace? Pues yo creo que lo hace porque sabe que yo he llegado a un acuerdo con Benzing, que voy a hacer publicidad de Benzing. Ahora, mi pregunta será, ¿cómo se queda el que ha comprado el reloj hace tres meses con Top Pichon? Si ahora se lo baja en un 30%. ¿Lo han matado? Bueno, pero esto son cosas comerciales. Ahora también Benzing va a sacar una oferta en el mes de octubre. Me ha dicho que lo comente. Yo no sé el contenido de la misma. Supongo que se lo emplazará la federación y llegará a un acuerdo. Pero quieren hacer una oferta de mercado. Suelen hacer en esta época del año antes de que la gente se compre los relojes. Así que era avisaros de esto. Voy a ser colaborador por ahora con la marca Benzing. Muy contento con lo que me ha llegado. En cuanto acabe un poquito el verano y empiece a hacer entrenamientos, veréis todo el proceso como lo hago y sin acritud. Y si alguien no entiende que yo, ganándome la vida con esto, no pueda llegar a un acuerdo y no me pueda ahorrar un reloj de una marca muy potente como a un Benzing, yo no le puedo ayudar. Voy a aclarar una cosa si no ha quedado clara. Mi objeción a comprar un Benzing inicialmente, que al final lo iba a tener que hacer antes de que saliera lo de Bricon, fue porque estaba ligado a la federación. Pero esto es un problema personal mío. Las federaciones, las directivas cambian. A lo mejor dentro de seis meses hay otra directiva y lo enfocan de otra manera. El proveedor en España es la federación. La federación vende solamente con un precio que dicen que es más reducido, si lo es con respecto a Europa, a los que tienen su licencia. Algo que yo personalmente no veo bien. Hay gente de la federación canaria que quiere adquirir el reloj Benzing y les cargan un tanto por ciento más. Yo creo que un proveedor no tiene que entrar en esos temas. Un proveedor es un proveedor oficial del reloj y tiene que vender el reloj a todo el mundo. Esto es lo que yo pienso. Pero esta es mi opinión. Al final lo que ocurre, la gente tiene que recurrir a amigos para conseguir el reloj pues porque se les carga un sobreprecio que me parece injusto. Esto es lo que yo pienso. Yo ya se lo he trasladado a Benzing marca, pero yo no vendo relojes. Simplemente yo voy a probar el reloj, lo voy a promocionar, voy a disfrutarlo. Que creo que no hay nada malo en ello. Que había alguno, vuelvo a insistir, que me decía que siga vendiendo Benzing. No, no, es que he llegado a un acuerdo y me parece lícito hacerlo. Cuando yo pruebe el reloj y esté contento y diga, oye, pues es la leche, es la leche. A mí lo que me gusta es la idea, que esto lo tienen los tres, la idea de poder compartir un enlace, de poder tú hacer tu propio enjaule. Yo creo que cualquier, es como decir, uno es un Renault, uno es un BMW y otro es un Mercedes. Pero al final me llevan a donde yo quiero, a lo mejor con un Renault me vale, a lo mejor a ti con un Top Pichon vas sobrado. Al final te va a hacer el trabajo. O sea, yo no te estoy diciendo que te compres Benzing. Yo solo te digo que Top Pichon ha dado problemas en ciertos clubs. Yo tengo audios, tengo conversaciones con mucha gente y otra gente está muy contento con ellos. Ahora ha bajado el precio, a lo mejor es una oportunidad para ti, pero no te esperes a algo de una calidad premium como es Benzing. Tú compras un reloj Benzing, yo lo he tenido en las manos, y es la leche. O sea, se nota que hay calidad. Y los precios no son baratos. Esto lo tienes que decidir tú. O sea, que nadie piense, no, 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 tienes que comprar Benzing. Pablo dice que tienes que, no, no, no. Benzing ya es número uno en España y en muchísimos países. Presente creo que en 80 países y no es por mí. Yo simplemente he llegado a un acuerdo, ellos han considerado que mi labor en el canal es muy buena, les gustan mucho mis vídeos y llegas a un acuerdo y es honesto el poder explicaros toda la historia. Y no me meto en más. Mi labor es constructiva, positiva. A partir de ahora me olvido del resto de relojes y me centro en Benzing y en todas sus virtudes. Si encontramos algún defectivio, pues lo diremos. Si encontramos algún atajo o algo que os pueda ayudar, también lo diremos. También, bueno, aclarar también que lo que me echó atrás, o sea, yo en ese momento vuelvo a insistir para que quede bien claro. No he probado ninguno de los tres relojes, con lo cual no te puedo decir, no, Benzing es la leche. No, yo no lo he probado. Yo quiero probar, factos, ¿vale? Factos. Lo mismo me pasó con Top Pitchon. Yo no lo había probado, pero lo que no me gustó fue el trato. Es decir, el trato post-venta con Top Pitchon no me parece. O sea, si yo tuviera que valorarlo, no he comprado el reloj. Simplemente el trato para llegar a un acuerdo y cómo fue todo, creo que tendrás problemas. Con Benzing creo que no los tendrás. Esa es mi opinión. Pero todo esto lo vamos a ir rascando. Vamos a hablar con gente que tenga el reloj Benzing para hacer algún vídeo que nos hable un poquito. Gente que sepa más que yo en este momento, que nos hable de su experiencia de usuario. Es simplemente, pero esto es normal. O sea, me fastidia que la gente piense, oh, mira, este quiere... No, no, no. Yo, si Benzing es la leche, yo te diré que es la leche. ¿Vale? Es igual que ahora un producto de Benzing que dicen que es extraordinario, lo vamos a promocionar por aquí. Yo lo tengo que probar. ¿Vale? Yo lo voy a empezar a probar ahora. Dicen que es la bomba, es la leche. Tendréis más noticias muy pronto.